Hola, hola, miren todos, ya llegó nuestra estrella, el pesco hoy, y su mamá Lidia. Hola, Lidia. Gracias, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Wendy. Bien, gracias. Con permiso, perdón. Hola. Te presento a Pati, tú súper fácil. Hola. Hola, soy Pati, la hermana de Juanjo. Ah, muchísimo gusto. Me encanta tu música. Ah, qué linda, muchísimas gracias. ¿Manos? Hola, Marcos. Ay, hola. Y, ah, hola. ¿Te acuerdas de la librada? Sí, claro, ya la conozco. ¿Qué tú no trabajabas en el Luxor con mi hijo, con Charlie, de mano derecha? Sí, todavía. Y, más importante, fue la primera persona en creer en mí. Y me llevó con Juanjo, que es el que grabó mi canción. Así es. Bueno, pues, muchas felicidades. Es que yo no sabía que ellos dos estaban atrás de tu éxito, mi amor. La verdad que estamos muy contentos. Está quedando todo muy bien. Seguramente así seguirá, ¿sí? No, pero atrás de su éxito solamente está su talento. No, bueno, lo que pasa es que la vi es bastante molesta. Y, por lo visto, Juanjo, también, porque ahí donde lo ves, es el dueño de unos futuros exitosísimos estudios. Éxitosísimos. No, bueno, ojalá que así sea. Así será. Guau. ¿Y a todo esto, Charlie, ya sabe de esto? No, porque acuérdate que ya habíamos platicado que no puedes saber. Oh, es verdad. Pues, entonces... John, mire, pico de cera. Bueno, Juanjo, de veras, es que tú ya de empresario, qué bárbaro, hijo. No sabes el gusto que me da. No, hombre, muchas gracias. Felicidades, hijo, por tus éxitos y tus hermanos. Bueno, cada día más grandes. Gracias, sí, ya la llevamos cada vez a estar más grandes. Sí, apenas me acuerdo como si fuera ayer que andaban ahí en el barrio dando lata. ¿Y se acuerda de Wendy, la mujer de Juanjo? Ah, perdón, Wendy, mi novia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, gracias. Lo mismo, Lili. Gracias. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Larry? ¿Cómo estás, mi mejor amigo? Hola. Estás echando tiros, ¿eh? Carnal, ¿este lugar es tuyo? Sí, mi Cerchi es tuyo también. Pues, felicidades, porque está bien padre, güey. No, es tu casa, muchas gracias. Ay, mira, ahí están todos. ¡Oigan! Hola. Ya llegó el alma de la fiesta. Hola. ¡Felicidades! Le voy a robar este. No es mío, no es mío. Larry, cada día estás más bonita. Juanjo, me da muchísimo gusto verte. Igualmente bonita. ¿Cómo estás? Bien, y... Ruco, ven, ven, él es mi novio. Hola. Bueno, es Rodrigo, pero le pueden decir. Encantados mis amigos, me dicen Ruco. Le pueden decir. Oye, guapa, guapas, ¿cómo es la fiesta o qué? Vamos, es una fiesta, ¿no? Oye, mi amor, ¿qué tú no estabas tomando medicamento para tu recuperación? No, no, eso ya, ya pasó, ya. Ahorita lo único que voy a tomar es esto, a tu salud y por otras cosas. ¿Por qué cosa? Mis papás ya se van a separar. ¿Pero qué estás diciendo, Vanessa? A ver, no, no te pongas así, no. A mí me está dando mucho gusto eso, porque pues ustedes saben que se gritan, se pelean. Pues yo siempre estoy en medio, yo estoy muy contenta, así que... ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Salud! Vanessa, ya no estés conmigo. No, quiero... No pasa nada, señora. Se le regrese en cinco minutos, vamos a velar para que se le baje un poquito, ¿no? Ahí va, Kisho. Por el Kisho. ¿Quién se va a echar ver con nosotros? ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Sí! ¡Ustedes! ¡Shot! 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 A ver, hijita, ven para acá, por favor, ¿sí? Oigan todos, apaguen la música, porque mi carnal Leric se va a echar unas palabritas. ¡Venga! Hola. Bueno, perdón a todos, yo sé que se la estaban pasando muy bien, pero es importante que diga esto que quería decir, ¿vale? Primero que nada, Juanjo y Larry, pues, muchísimas gracias, porque pues sin ustedes no estaría aquí. Nadie, ninguno de nosotros. Y gracias a mi familia, que siempre está conmigo, aquí enfrente de todos te quiero pedir una disculpa porque últimamente estuve buscando algo que siempre tuve enfrente de mí. Perdóname si te hice sentir que estaba sola. ¿Cómo estás? Ven para acá. ¿Todo bien, pesita? Sí, es que me conmovió el speech de Erika acerca de su mamá. Yo sé que no tiene nada que ver conmigo, pero... ¿Pero qué? Pues me hace pensar en mi hijo. Todos, todos los días pienso en él. Y... No sé, me preguntó cómo hubiera sido si yo lo hubiera podido sacar adelante, ayudar. No puedo dejar de pensar en mi hijo. Estoy seguro que habrá sido una muy buena madre. Pues sí, eso. Eso nunca lo vamos a saber. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ay, frío. Sí, sí, todo bien, todo bien. Es que... Estaba diciendo que me conmovió el speech de Erika acerca de su mamá y de cómo salió adelante, pero... Estoy exagerando, tengo que leerlo de la hora de prensa. ¿Cómo? ¿Tú? No entiendo. ¿No se supone que tú ibas a llevar a Erika? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Ella tiene los contactos y, de hecho, sabe manejar mucho mejor las redes sociales que yo. Y, de hecho, estaría bien que me dieras unas trastecitas más adelante. Voy a ver si ya llegó toda la gente de prensa a atenderlos. Permiso. ¿Qué quieres ver con él? Yo voy a hacer una llamada. Que yo sea tu amanecer. Quiero darte un beso en tu boca y en tu piel. Hacerte mía otra vez. Que yo sea tu amanecer. Que me extrañas como yo a ti. Veo tu foto y me haces sentir...